Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! ¡Activo mi carta mágica! ¡Cambio de fidelidad! ¡Todo ha acabado! ¡Van aquí! ¡Sofrezco mi monstruo como tributo! ¡Van aquí! Pongo esta carta boca abajo. ¡Cambio de carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Van aquí! ¡Esa carta mágica! ¿Qué? ¡Esa carta mágica! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Activo mi haza parte! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Esto se va a comer! ¡Tú! ¿Qué? ¡No va a funcionar! ¡Acujar o trampa! ¡No me retiré! ¡Yo no me daré por vencido! ¡Eso duele! ¡Te tengo atrapado! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acujar o trampa! ¡Nunca perderé antes de presumido! ¡Ja! ¡Gira mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡No! ¡Acabo mi turno! ¡No! ¡No! ¡inson! ¡cyn! ¡Claro! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Socupido! ¡F seventh,換ado! ¡Esta carta mágica! ¡Socupido! ¿Cómo has...? Es imposible que hayas hecho una invocación especial. ¡Es la carta mágica! Métete esto en la cabeza. No me has ganado por tu habilidad como duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta. Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! ¡Acabo mi turno! ¡Eso duele! ¡Te tengo atrapado! ¡Acabo mi turno! ¡Eso duele! ¡Te tengo atrapado! ¡Es la carta mágica! ¡Es la carta mágica! ¡Es la carta mágica! ¡Eh! ¡No está mal! ¡Activo mi carta mágica! ¡Tú! ¡Que se te hagan! Resucitaré a un simpiente del cementerio. ¡Oh! ¡Monstruo renacido! ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡Activo mi carta mágica! ¿Qué pena? Si te ha acabado el suelo, prezco dos de mis monstruos de campo por lo de goto. ¡Qué! ¡Acabo mi turno! ¡Todo en un minuto! ¡Estuve hostilando en tu إلى la zona del lugar! Taperte el cajo de su mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuento contigo! ¡Si alguien puede ganarle a este tonto eres tú! ¡Eso es imposible! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Eso no huele! ¡Te tengo atrapado! Activo mi carta mágica. ¡Qué pena! Se te ha acabado el suelo. Ofrezco a mi monstruo como te gusta. ¡Acabo mi turno! ¡Sería de ti! ¡Halo! ¡¿Puedo ir de los enemigo para los enemigos? ¡Puedo irme a oír! ¿Por qué lo pide? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Pongo esta carta boca abajo. Acabo mi turno. Esta carta mágica. Sabi, tu ¿Qué? Cómo esta carta. ¿Qué? ¿Qué? ¡A Lorda! ¡Uaah! ¡Que?! 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 ¡Que, que, que! ¡Que, que! ¡Que, que, que! ¡Caso es! ¡Caíste en mi braga justo! ¡Curco lo había planeado! ¡Suscríbete al canal! 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 Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Caso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado por favor! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien jugado! Pero no es la última una que quieras jamás ¡Tu baraja está acabada! ¡Activo mi carta mágica! ¡Lanza invocación! ¡Beto se activa al mismo tiempo! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bueno! Gracias por ver el video. ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Esto se va a comer, tu baraja! ¿Cómo has...? Si no te olvides que hayas hecho una invocación especial. ¡Tu baraja está acabada! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Ah! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Can Saiyan su oto! ¡Cambio de posición de ataque! ¿Qué? ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ataque! ¿Qué espera? ¡Se te ha acabado el suelo! ¡Eprezco dos de mis monstruos de campo como debutos! ¡Eso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Gracias! 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 ¿Cómo has? Es increíble que hayas hecho una invocación especial. ¡Ah! ¡Tu! ¡Ah! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Activo mi carta mágica. ¡Activo mi carta mágica! ¡Agujero trampa! ¡Nunca perderé ante este presumido! ¡Locudo! Resucitaré a un sirviente del cementerio. ¡Monstruo renacido! ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! Has perdido, pero te has ganado mi respeto como duelista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!